Música Música Hasta la comarca de Daruca nosotros nos marcharemos porque dentro de muy poquitos días se van a festejar muchísimas fiestas en esta comarca tan hermosa, en esa ciudad, la ciudad de Daruca que tiene un patrimonio espectacular. Pero fíjense que tenemos centros astrofísicos, tenemos un aeropuerto en Teruel que está subiendo todos los récords de ocupación y también nos ocuparemos de unos molinos que están dando mucha, muchísima vida cerquita de Zaragoza, en Las Pedrosas. Se vienen con nosotros como cada semana nosotros caminamos por Aragón, campo a través. Bienvenidos. Música Nos sorprendemos cada semana conociendo nuestra comunidad autónoma, conociendo Aragón y probablemente una de las provincias que más nos sorprenda cada semana es Teruel. Se vienen con nosotros hasta Arcos de las Salinas allí con su alcalde. Descubrimos, vamos a descubrir mucho, mucho del trabajo que están realizando. José Luis Albir, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Luis, Arcos de las Salinas, para las personas que no conozcan muy bien esta población turolense, vamos a situarla. ¿En qué punto de la provincia se encuentra? Pues nos encontramos al lado más sur de la provincia, estamos lineando con la comunidad valenciana y se accede por la autovía desde Sarrión, Manzanera, Torrijas y Arcos. Bueno, pues estamos como ahora y un poquito más de Zaragoza, ¿no? Bueno, las dos horas. Las dos horitas, bueno, pues en dos horitas con esa autovía llegamos perfectamente hasta Arcos de las Salinas. José Luis, un centro astrofísico, ¿cómo llega, cómo se sitúa en este punto de la provincia de Teruel y desde cuándo está? Pues porque gracias a Dios lo que es malo para unas cosas es bueno para otras. Aquí hay muy poca contaminación lumínica, pues porque no hay pueblos grandes alrededor y tenemos un punto que es el pico del buitre, que es de los mejores catalogados del mundo, diríamos entre los tres mejores primeros del mundo, que tienen la calidad del cielo y por eso se albergó aquí el Centro, el Observatorio Astrofísico de Jabalambre. Y justo debajo en el pueblo nosotros siempre llevábamos idea que ya cuando vinieron a hacer el astrofísico estábamos haciendo un albergue y llevábamos idea de hacer algo para visitantes y ahí construimos el Centro de Galáctica, que es un centro de divulgación de astronomía para la naturaleza, como el Dinópolis de las Estrellas. ¡Ay, qué bonito! El Dinópolis de las Estrellas. ¿Y cómo podemos visitar este centro? ¿Lo visitan centros escolares? ¿Lo visitan asociaciones particulares? Pues está todo aún a punto de caramelo porque tanto los astrofísicos de Jabalambre como Galáctica falta la inauguración y la puesta en marcha. Galáctica este año ya se han hecho varios eventos, ahora se va a hacer uno cada mes, de hecho el día 20 de abril se hizo uno y que tuvo una gran acogida, había un cubo para 200 personas y se llenó en un día. Y se van a hacer las actividades todos los meses hasta que ya esté el centro terminado del todo, se puede inaugurar y abrir al público ya diariamente. Bueno, nos impresiona muchísimo, nos parece extraordinario y de verdad enhorabuena de todo corazón al alcalde de Arcos de las Salinas, a José Luis Albir y a todas las personas que están contribuyendo a que un centro de astrofísica, un aeropuerto como el de Teruel, con su director general charlaremos dentro de unos minutos, que todo esto esté saliendo a la luz y que esté generando puestos de trabajo, no solamente las visitas, ¿no, señor alcalde? Sí, así es. Aquí en Arcos de las Salinas han creado pocos puestos de trabajo, sí que han cogido a gente para la limpieza y tal, porque todos los trabajadores que se requieren son específicos, pero sí a Teruel han venido 60 profesionales con grandes estudios porque todo lo que quieren son ingenieros mecánicos, ingenieros técnicos, gente de astrofísica y la verdad es que Arcos se ha movido, de hecho somos de los poquitos pueblos que hemos subido de población y yo creo que se debe a la gran apuesta que se está haciendo. Es, bueno, estos días, el día de San Jorge, nosotros esta casa, es radio y la tele TV, lo celebramos en Teruel capital, allí trasladamos todos nuestros equipos y nuestros estudios y nos resultaba curioso encontrar estudiantes que estaban estudiando pues ingeniería química o ingenierías o formaciones que están muy cercanas a esos puestos de trabajo que pueden venir, ¿no?, desde el aeropuerto o desde un centro de astrofísica. O sea, esto también ha movilizado a los jóvenes, ¿no?, imagino. Así es, yo a todos, con todos los que hablo de aquí en mi pueblo a todos les digo que se preparen porque ahora, por ejemplo, va a estar Galáctica que pues hacen falta guías Starlight, hace falta gente que sepa el cielo y si tienes tu puesto de trabajo en tu pueblo, pues qué más puedes pedir. Efectivamente, eso es lo que estamos buscando. Pero para eso es lo que tú bien dices, la gente joven se tiene que preparar. Efectivamente. José Luis, y además de ese Galáctica, de ese centro de astrofísica, que ya está a punto de inaugurar, por cierto, ¿tienen fecha de inauguración ya? No, no, no. Todavía no. Bueno, pues estaremos pendientes de ello. La Vuelta Ciclista a España, ¿qué ocurre con la Vuelta? Así es, yo estoy muy ilusionado porque nos ha costado muchísimo el conseguirlo. Hablamos en su día con Fernando Escartín para intentar traer aquí la Vuelta a España. La verdad es que vino y dijo, tenéis un puerto, que esto, aunque me lo hubieras contado, porque yo siempre le contaba por teléfono que teníamos uno de los mejores puertos de España, pero me decía, todos los alcaldes me dicen lo mismo. Pero vino a comprobarlo y la verdad es que ahora lo han hecho topográficamente y tenemos un puerto impresionante, a mí me dicen que de los mejorcitos de Aragón y de los mejorcitos de España, como más o menos Lagos de Covadonga. Bueno, pues si es como los Lagos de Covadonga, es duro, ¿eh? Ese puerto, es el alcalde. Tiene 11 kilómetros, 950, casi 12, y es toda su vida. Desde aquí el pueblo hasta arriba es toda su vida. Todo el rato al 10%, 11%, y la verdad es que se va a empezar a asfaltar ahora el día 6 de mayo. Ya hasta la mitad ha asfaltado y yo creo que va a ser un puerto que, si lo sabemos cuidar y mimar, no será la primera vez que venga la Vuelta a España. Bueno, estaremos todos muy pendientes este año de esa Vuelta a Ciclista a España. ¿En qué fecha se celebra? El día 28 de agosto. 28 de agosto. Y el día 29 va a salir de Mora de Rubielos, que es decir que van a pernotar en nuestra comarca y en nuestra provincia toda la Vuelta a España. Van a estar haciendo fiestas de bicicletas y de todo. Va a ser, yo creo que para la comarca de Agudas Javalam nos va a poner en el mapa. Pues José Luis Albir, enhorabuena de todo corazón por esa tenacidad para explicar que tenían el mejor puerto de España, y efectivamente así ha sido por esa tenacidad durante tanto tiempo y enhorabuena también por ese centro de astrofísica, por ese galáctica y por aprovechar eso que tenemos ahí en el cielo, que es un hermosísimo regalo, que son las estrellas, ese cielo limpio de Teruel, que sirve pues para que nosotros disfrutemos y para crear puestos de trabajo. José Luis Albir, alcalde de Arcos de las Salinas, un placer, muchísimas gracias y feliz día. Muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, iremos hasta el aeropuerto de Teruel, con su director general hablaremos dentro de unos minutos de cómo está evolucionando, que se prevé mucho más trabajo en ese aeropuerto Teruel, que se está convirtiendo en una provincia de referencia para asuntos como la astrofísica o asuntos como la aeronáutica. Pero aquí también, en la provincia de Zaragoza, entre Zaragoza y Huesca, tenemos pueblos que también son pioneros. Víctor Corbacho, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Maite. Bueno, Víctor, el alcalde de las Pedrosas, estamos hablando de Teruel, pero Zaragoza y esta comarca en concreto de las Cinco Villas también tiene lo suyo. ¿Cómo van los molinos? Bueno, pues avanzando. La verdad es que está todo bastante revolucionado, sí. Bueno, ¿cuándo se inauguraba este parque eólico, Víctor? Pues la fecha exacta no lo sé, pero vamos, de los cuatro parques que nos están haciendo en el término, uno prácticamente lo tienen terminado, otro está bien avanzado y los otros dos tienen que terminar antes de final de año. O sea que nos quedan meses para inaugurar todo. Poquito, poquito para inaugurarlo. ¿Cuánto espacio ocupan estos parques eólicos? Uf, pues en nuestro caso, por ejemplo, somos un término pequeñito de 1.800 hectáreas y ocupa más de la mitad. Estaremos hablando de alrededor de 1.000 o 1.100 hectáreas. Bueno, pues no está nada mal. ¿Y esto qué supone? Estábamos hablando con el alcalde de Arcos de las Salinas, lo que supone un observatorio, lo que supone a nivel turístico, lo que supone a nivel de puestos de trabajo, un parque eólico, ¿qué supone para una población tan pequeñita como las pedrosas? Bueno, pues en primer lugar y básico es una estabilidad en los ingresos del ayuntamiento, lo cual repercute directamente en el ciudadano, ¿no? Porque ya el ayuntamiento que no se garantiza el poder subsistir y, bueno, garantizar esos servicios mínimos que tiene que prestar el ciudadano. Y luego, sin duda, pues el movimiento económico en la zona, porque ya no solamente la administración pública, sino los particulares en los que repercute de alguna forma el parque eólico, pues bueno, también ayuda a que todo eso genere un movimiento. Genera un movimiento, hay unos ingresos y, además, ¿se han instalado o se instalan estos parques eólicos, señor alcalde, en terrenos municipales, en terrenos privados? ¿Cómo se gestiona? Esta gestión que dura muchísimos años, ya lo comentábamos una vez con el alcalde, que no es de un día para otro, además. Sí, sí, bueno, son plazos que andan de 50 a 75 años. Entonces, bueno, los proyectos se hacen en base a muchos factores, ¿no? Al viento que hace, a las turbulencias entre aerogenadores y, bueno, un montón de cosas técnicas que se nos escapan. Y, en base a eso, pues bueno, en nuestro caso, por ejemplo, es que el ayuntamiento tiene muy poco trozo comunal. Entonces, es un poco donde el proyecto determina que tienen que ir instaladas estas bases. En nuestro caso en concreto, por ejemplo, pues la mayoría caen en terreno privado. Hay un parque que caen en suelo público, pero bueno, todo beneficia tanto del particular que cobrará ese alquiler de estos aerogeneradores como los impuestos que eso genera para la administración. Es una manera de aprovechar algo como las estrellas, que decíamos antes de Arcos de las Salinas. Es una manera de aprovechar ese viento y de hacer que contaminemos menos, menos, menos cada día. ¿Esto hará, señor alcalde, que aumente la población de las pedrosas? No lo sé. Es complicado. No lo sé. A ver, confiamos en que sí. Confiamos en que sí, porque bueno, ahora mismo hay mucho movimiento porque la construcción lleva a mucha gente, ¿no? Luego ya todo esto se relajará un poco. Pero sí que confiamos que tanto las personas que tienen que quedar de mantenimiento y vigilancia de los parques como todo lo que se puede generar alrededor de esto, de una u otra forma, haga que la población se asiente en nuestro municipio, claro. Bueno, pues Víctor Corbacho, alcalde de Las Pedrosas. Con él hablábamos hace un tiempo de esa negociación, de ese tiempo que lleva el alcanzar que se construyan parques eólicos en una población como Las Pedrosas. Y hoy ya hablamos de que está mucho más cerca y de que, bueno, esa energía que se producirá, ¿hacia dónde se repartirá? Ah, por cierto, ¿lo saben ustedes? Pues esta energía en principio vierte todo hacia la zona de Gurrea de Gallego, que hay una subestación ahí y todo esto ya va al vertido de la red que une lo que es la capital con el Pirineo. Y a partir de ahí ya irá la electricidad a cualquier parte del mundo, claro. Efectivamente, así es la electricidad que se genera en Las Pedrosas. Y vayan ustedes a saber quién abrirá el interruptor y a partir de ahí saldrá. ¿Más proyectos para el municipio, Víctor? Hoy estamos cerrando legislatura y estamos más apagaditos. Bueno, bueno, tenemos cosas pendientes. Cosas en lo que es la rehabilitación del municipio, que tenemos algún acceso a las últimas zonas que se construyeron de viviendas que estaba un poco difícil y lo vamos a dejar ya definitivamente consolidado. Luego tenemos también un acuerdo con otra empresa para rehabilitar el pozo de hielo, que lo tenemos además tanto afectado y hacer un museo etnográfico del municipio. Y, bueno, alguna otra cosa que se nos irá ocurriendo. Falta un mes para las elecciones, pero no paramos. Hay las elecciones que lo paralizan todo, pero en algunas poblaciones, como hemos visto, como en Arcos de las Salinas o como en Las Pedrosas, en las Cinco Villas, pues ellos continúan y continúan. Y así dan ejemplo absolutamente a todos. Víctor Corbacho, alcalde de Las Pedrosas. Un abrazo fortísimo a todos los habitantes de esta población. Chiquitita, ¿100 habitantes más o menos? No llegamos ya. Ya no llega. Estamos en 88. Estamos en 88, pero bueno. Esta población de 88 habitantes, preciosa, también situada en un punto muy hermoso de nuestra comunidad autónoma, con unos parques eólicos que, oigan, están aprovechando la naturaleza y quitándonos contaminación. Víctor, un placer. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Decíamos, fíjense, estamos hablando hoy de nuestros pueblos, estamos caminando campo a través por nuestra comunidad autónoma, aprovechando la energía y además hablando de nuevas formas de trabajar en nuestra comunidad autónoma. Y si hay un ejemplo extraordinario que estos días de nuevo está saliendo a la luz, es el del aeropuerto de Teruel. Con su director general charlábamos también hace unas semanas y hoy volvemos a hacerlo. Alejandro Ibrahim, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, Alejandro, un placer saludarle de nuevo y enhorabuena le tenemos que dar de nuevo. Ah, muy bien, muchas gracias. Enhorabuena porque tienen ustedes unas previsiones importantes para este año y para el próximo, ¿no?, de trabajo. Sí, la verdad es que, bueno, el aeropuerto no para de crecer, como estáis comentando, y sí se anunció, ayer tuvimos consejo rector, el último de esta legislatura, y bueno, así como nota más impactante, pues la previsión de invertir 24 millones de euros en los próximos años en inversiones de desarrollo de hangares y nuevas infraestructuras del aeropuerto. Madre mía, 24 millones... Justo estoy en una zona que está pasando ahora un avión, o sea que, pero bueno... Bueno, pues de momento no notamos ese sonido, pero intentaremos que no se vaya la comunicación. 24 millones para ampliar hangares porque, ¿qué es lo que está previsto? Que lleguen más aviones a aparcar, a estar compañías que están cambiando también esos aviones. ¿Qué está previsto que suceda? Bueno, lo que está previsto es lo que está sucediendo ya, que, bueno, estamos ya intensificando, somos el mayor centro de estacionamiento de aeronaves y mantenimiento y reciclado de Europa. Esto, pues, se espera que en los próximos años siga creciendo un número más relevante de lo que tenemos ahora. Estamos también desarrollando lo que es un hangar para pintura, es decir, que es una de las actividades de mantenimiento que ahora no se puede hacer en el aeropuerto, pero que abre una nueva vía de negocio importante. Y eso implica que es necesario ser una plataforma mayor para estacionar estos aviones, que también estamos trabajando en un hangar doble del mayor aeronave del mundo ahora, que es el 380, que es una aeronave que caben hasta 850 pasajeros, y tendrá dos posiciones. Y esto también, pues, nos situará en una capacidad de mantenimiento muy relevante a nivel europeo, y, por tanto, el crecimiento, digamos, de esta actividad de mantenimiento intensivo de aviones, pues, va a ser muy importante en los próximos años en Teruel, por supuesto. Señor Ibrahim, estábamos viendo imágenes del aeropuerto de Teruel y estábamos viendo también, pues, datos y ponía 240 campos de fútbol. Esto es lo que ocupa el aeropuerto de Teruel. Sí, pues, sí, ahora mismo es el espacio que tenemos, por eso tenemos esta gran capacidad, tenemos ya casi 80 aviones muy grandes estacionados en la campa, y, bueno, pues, es lo que nos da el potencial este que se está viendo y que posibilita tener esta actividad que es necesaria en este sector aeronáutico, tener aviones estacionados y manteniéndolos para que luego se puedan volar en compañías aéreas. Eso es algo que es muy relevante en el sector aeronáutico y va a ser muy necesario en los próximos años. Le preguntábamos también al alcalde de Arcos de las Salinas, con ese centro astrofísico, con Galáctica, si, bueno, hay puestos de trabajo que los jóvenes de Teruel están ya, pues, encaminándose hacia formación que les lleve a esos puestos de trabajo que están generando, pues, esos centros o el aeropuerto de Teruel. Esto ya nos lo comentó el director en alguna ocasión. En Teruel Capital sí que hay formación profesional que se está encaminando ya a que esos chavales puedan trabajar en el aeropuerto, ¿no? Eso es. En segundo de Chomón se ha creado el... Sí, Alejandro. Creo que hemos perdido la comunicación con Alejandro Ibrahim, director general del aeropuerto. ¿Ya? ¿Lo tenemos de nuevo, Alejandro? ¿Sí? ¿Ya le mantení bien? Sí. Sí, disculpe. Hemos perdido la comunicación durante unos segunditos. Nos decían que en el Instituto Segundo de Chomón de Teruel sí que se está encaminando la educación hacia ello, ¿no? Eso es. Allá hay un ciclo superior de formación profesional para técnicos de mantenimiento aeromecánico. Y esto, pues, ya empezó este año, ya está la primera promoción, podrán hacer las prácticas en el aeropuerto y luego tendrán la posibilidad de poder incorporarse a las actividades de mantenimiento de aeronaves que se van a intensificar en los próximos años. Pues, Alejandro Ibrahim, director general del aeropuerto de Teruel, como siempre, un placer, enhorabuena por ese tesón, por ese empeño, por ese trabajo que en tan pocos años ha conseguido que el aeropuerto de Teruel sea, pues, está en las miradas de todos, absolutamente de todos en este país, por ser el aeropuerto, pues, de aparcamiento y de carga más grande de nuestro país. Alejandro, feliz tarde, muchísimas gracias. Gracias, seguiremos en esa línea. Seguro que sí, no tengo ninguna duda. Un beso. Muchísimas gracias. Hacemos una pausita y nos marchamos, claro, caminamos por nuestra comunidad autónoma. Hemos caminado por aquellas ciudades, por aquellas poblaciones que tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, pero nos marchamos hasta el campo de Daruca, porque allí tienen patrimonio a raudales que también hay que conocer. Una pausa. De estrellas, de aire, de aviones, pero no solamente de esto vive el hombre, también vive de unas fiestas muy especiales, de libros y de unas murallas como son las de Daruca, que hay que visitar por lo menos una vez al mes. Juan Gómez es el director de comunicación de la comarca de Daruca. Juan, muy buenas tardes. Hola, Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un placer saludarle, Juan, y hablar de una comarca espectacular donde está. Vamos a ver si revisamos bien. La Laguna de Gallo Canta. Está Daruca. ¿Y qué más destacamos de esta comarca, Juan? Bueno, hay muchas cosas. Sanento también es un municipio que ahora está teniendo muchísimo turismo últimamente. Como bien dices, Daruca, también tenemos la Laguna de Gallo Canta, pero en definitiva son muchos pueblos que tienen cada uno su encanto y que merece la pena visitar y conocer. Naturalmente. Y bueno, tenemos fiestas, tenemos libros. Vamos a dar un repasito a las actividades de la comarca de Daruca para los próximos días, Juan. Vamos a empezar, Maite, con la semana del libro que tenemos en Daruca estos días, cuyos directores, además, Juan Bolea y que tiene muchísimas actividades preparadas ya desde ayer, desde el 24 de abril hasta el próximo 5 de mayo. Por ejemplo, ya este fin de semana tenemos este sábado la presentación del libro Hombres Nadie, que han escrito Arantxa García, Raúl Laot y Lucía Martínez. Esta presentación la tenemos en la Fundación Campo de Daruca este sábado a las 8 de la tarde y también allí se podrán observar las ilustraciones que ha hecho el dibujante Malavida y también habrá pues varias actividades de animación a la lectura para niños y adultos que hacen allí en la biblioteca de Daruca. La semana que viene también, dentro de esta semana del libro, tendremos las presentaciones de otras obras, por ejemplo, El tarro de luciérnagas de José Pastor y también el nuevo libro de Alejandro Corrales, El desafío de Florencia. Esto será jueves y viernes de la semana que viene y el sábado, ya día 4 de mayo, pondremos fin al concurso de micro relatos, que han tenido lugar allí en la biblioteca, pequeños relatos de menos de 150 palabras y de temática libre. Ese sábado día 4 conoceremos los ganadores, pero además durante todos estos días también hay varias actividades paralelas a estas presentaciones de libros y otras actividades. Por ejemplo, estamos teniendo una iniciativa bastante curiosa que se llama Los libros viajan libres, que es un book crossing de libros en Daruca, en el que puedes coger cualquier ejemplar que te encuentres para leerlo y luego devolverlo. También tenemos otro mercadillo de libros organizado por jóvenes dinamizadores rurales que van a acompañar a cada presentación de estos libros. Bueno, muchas actividades relacionadas con la literatura que Daruca siempre está en alza. Bueno, cuna de grandes escritores, Daruca, y cuna de... bueno, ya lo contaremos otro día, Juan, lo dejamos ahí porque hablaremos de nuevo con Juan Gómez, director de comunicación de la comarca de Daruca, para que un día nos centre absolutamente en esa población tan bonita, tan bonita, tan hermosa que es la ciudad de Daruca. Pero además de libros, tenemos fiestas en los pueblos, ¿no, Juan? Sí, en uno de ellos tenemos en Valdehorna fiestas del 26 al 29 de abril. Las fiestas están comienzo mañana viernes a las 8, actividades típicas como el rosario y la procesión de antorchas y después, tras la cena popular que tendrán allí, habrá una noche de superhéroes y superheroínas. Se animan a la gente a ir disfrazados y disfrazadas para disfrutar de una noche diferente, además con música, con la orquesta Dakar, pues animando estas fiestas. Luego ya el sábado tendrán una tradicional misa por la mañana y por la tarde, pues un poquito de todo para animar un poco a los participantes, concurso de guiñote y de rabino, juegos tradicionales, para los más pequeños un taller infantil de pintura facial y luego ya por la tarde y por la noche pues más música en directo con la orquesta embrujada y un DJ Dani Rivera. Y luego ya las fiestas se cerrarán también con otros actos pues más típicos y tradicionales. El domingo tienen una misa coral en honor a Nuestra Virgen de la Cabeza de Valdehorna y el lunes cerrarán esas fiestas con una santa misa en honor a los... Vamos, que el que no quiera divertirse este fin de semana es porque no quiere, porque muy cerquita, muy cerquita. ¿Cuánto tenemos más o menos aproximadamente la comarca de Daroca? Bueno, según qué punto, ¿no? Pero Daroca como epicentro, digamos, de la misma está a apenas tres cuartos de hora, 50 minutos más o menos. Sí. Y bueno, luego cada lugar dentro de la propia comarca te puedes mover tomando como punto central Daroca o puedes ir a otros lugares, cada uno en un extremo como son Aldevuela de Liestos, que tiene las Oces del Río Piedra, o Herrera de los Navarros, que también tiene un entorno muy bonito. Pero en definitiva zonas que merece conocer. Me he dejado las fiestas que tenemos también, Fiesta Andaluza en Torralvilla. Bueno. Merece la pena señalarlo. ¿Qué día? Queda este sábado, día 27 de abril, a partir de las siete y media de la tarde en el pabellón del municipio. Sí. Lo organizan un par de peñas de la localidad y bueno, pues como el nombre indica, la Fiesta Andaluza pues van a tener mucha gastronomía del sur. Ya tienen preparado el menú con tortillas de camarones, croquetones, rabas de calamar, patatas de rabas, pimientos de padrón, tapas de jamón y queso y también la gente, bueno, vestida de contrajes andaluces, así que merecerá mucho la pena también la noche allí en Torralvilla. Ay, que a esta hora de merendar es un peligro hablar de esa tortilla de camarones. Pues Juan Gómez, director de comunicación de la comarca de Daroca, muchísimas gracias. Ha sido un lujo darnos este paseíto por esa comarca tan hermosa y nos emplazamos a volver a hablar de ella dentro de unos días. Muy bien, Maite, muchas gracias. Hasta luego. Un placer, buenas tardes. Nos marchamos con buena música. Es que hemos hecho un recorrido, estamos exhaustos porque hemos ido hasta Arcos de las Salinas, hasta el aeropuerto de Teruel. Hemos pasado por la comarca de Daroca y naturalmente con los molinos de las Pedrosas. ¿Dónde llegará esa electricidad? No lo sabemos. ¿Saben ustedes que Aragón somos ustedes y nosotros? Aragón somos tú y yo. Con la ronda de Voltaña nos despedimos. Feliz jueves. Sean felices. Con un nombre sé nombrar, te lo nombro un mundo entero, basta con decir Pilar, y eso que no piensas tú en quien yo pienso. Con las cuatro letras ti, de la fuente al delta Ebro, nómbrame todo su nombre, de mar amargo el Pirineo. Y Aragón no es el Pilar, ni la Jota, ni Torrero, ni la luz de Albarratín, ni una sombra en los monegros. No es una errata del mapa, a la vez es triste y bello, una un huesco, otro en Teruel, y tu maña siempre en medio. Aragón, somos tú y yo, un mismo latín en pecho, hundidos en un abrazo, sobre montes y desiertos, sobre distancias y ausencias, sobre la historia y el tiempo. Añorar lo que no vimos, soñar lo que no veremos, anda que quererte a ti, es como abrazar al cierto. Un pueblo en los mapas es, como un nombre escrito en piedra, de castillo a castelno, hay amor que poca gente y cuanta almena, ni un castillo ni un millar. Van a poder defendernos, torres, torrelles y muro, mira si es seco Aragón, que al nombrarlo el agua brinca, poca gente y bien dispar, griegos, romanos y moros, todos y doña Godina, todos a una que es de todos. Aragón, somos tú y yo, un mismo latín en pecho, hundidos en un abrazo.